Se está viendo ya la proyección. Buenas noches. Sí, doctor. Sí, se está viendo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor. Sí se ve. Vamos empezando. ¿Podrían proyectarlo allá mejor para poder interactuar? Porque cuando yo presento no puedo interactuar mucho con los que están ahí. Sí, doctor. Yuli Alfaro nos va a apoyar en esta ocasión. Por favor. Yuli Alfaro, ¿ya se de compartir, doctor? Ya dejé de compartir. Ya, gracias. Bueno, buenas noches. Estamos ya muy cerca a terminar el curso. Espero que lo aprendido durante estas semanas lo utilicen ustedes constantemente en cada una de sus sesiones que tengan que preparar un proyecto de ley. Les voy a explicar la mecánica que vamos a seguir en esta y la siguiente clase. En esta clase vamos a concluir haciendo una evaluación de dos proyectos de ley, los que hemos venido trabajando. Y el día viernes ustedes me van a sustentar un proyecto original ya. Un proyecto original que va a ser su proyecto que van a terminar y van a tener un plazo respectivo para presentar su proyecto terminado. Y como son 10 grupos, 11 grupos en realidad, vamos a darles un promedio de 12 a 13 minutos por grupo, básicamente para que presenten su diagrama del árbol y el título, el título de lo que sería su proyecto de ley a presentar. Esa exposición les va a sumar puntos al proyecto de ley que presenten, ¿correcto? Entonces el proyecto de ley que van a presentar, por supuesto, no va a ser el mismo viernes. El viernes vamos a tener todas las exposiciones de ya un proyecto sui generis con su diagrama del árbol. Causas, efectos, alternativas de solución y de esas alternativas de solución se supone que ustedes eligen una y me esbozan ya el título de un proyecto. Eso es para el día viernes. Muy bien. Haciendo un resumen general de todo lo dicho hasta el día de hoy, señalaremos que básicamente lo que hemos estado viendo son metodologías para mejorar la elaboración de proyectos de ley. Huancabelica te espera. ¿Quién está compartiendo a Huancabelica? Te espera. ¿Voy a dejar de compartir, por favor? Yo voy a compartir, Judy. Gracias. Quisiera mencionarles que ya está colgado en la web hasta la clase, por favor, ampliarla, hasta la semana 4. Espero el día viernes tenerles ya un par de semanas, una semana más colgada, es decir, la quinta y sexta. Y estaríamos ya supeditados a la presentación de los trabajos finales. ¿Correcto? Muy bien. Si no hubiera alguna pregunta, vamos a pasar a iniciar la sesión del día de hoy. Señalar lo siguiente, para empezar. Que nosotros a través de estas cuatro semanas, que para muchos se les ha hecho largas, para otros breves, y para el que habla me hubiera gustado tener, compartir más directamente con ustedes, para poder compartir experiencias que nos permitan superar algunos, no diríamos trabas, sino algunos malos aprendizajes que es necesario cambiar para poder innovar y poder aprender, aprender, sobre todo, en la elaboración de proyectos de ley. Uno de los grandes problemas en la educación de adultos es que el adulto ya viene con una carga, y esa carga hay que tratar de que lo que enseñemos se adapte a ella y acepte muy paulatinamente, muy lentamente, las innovaciones al respecto. Porque los seres humanos tendemos a hacer las cosas, y cuando nos dicen que está mal, ¿cómo las hacemos? O que podemos hacerlas mejor, o que podemos hacerlas de otra manera, o que podemos superar lo que estamos haciendo. Siempre nos limitamos y consideramos que la forma o manera que lo hacemos nosotros es la mejor. Y ese es el tema de tener siempre mente abierta para el nuevo conocimiento, las nuevas tecnologías, el nuevo aprendizaje. Dicho esto, espero que este tema del diagrama de pescado, de habernos ordenado con lógica socrática, de las preguntas que siempre tenemos que hacernos, vamos a tocar el día de hoy un punto que es fundamental. La primera página, por favor. ¿Creo que es esta? Sí. La siguiente. Correcto. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy día? Uno de los grandes problemas en el Perú en general es que no nos gusta evaluar. No nos gusta que nos evalúen a nosotros, no nos gusta evaluar, les digo, como docente. A mí, ponme a dictar, y te puedo dictar 16 horas de clase sin cansarme, pero ponme a revisar los trabajos de los alumnos y reviso cuatro horas y ya me siento cansado y aburrido. Por varias razones. Porque muchas veces lo que me ponen los alumnos me hace dudar de mi propio conocimiento. Y a veces pienso que yo soy el equivocado y tengo que ir de nuevo a la fuente a verificar si yo soy el equivocado del alumno. No sé si les pasaba a los que son docentes, pero es tanto el error que bueno. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que los países, las civilizaciones que han progresado durante la historia de la humanidad es porque han tenido siempre mecanismos de control, mecanismos de siempre evaluarse de una o de otra manera. Los grandes generales romanos eran evaluados por sus victorias o sus derrotas y pasaban al éxito o pasaban al ostracismo histórico al no haber logrado victorias. E incluso los grandes generales romanos que ingresaban triunfantes en Carrosa por la vía Apia hacia el Senado Romano, donde debía dar cuenta, le subían un esclavo que le gritaba al oído no te olvides que eres mortal, no te olvides que toda victoria es efímera, no te olvides que hoy te halagan y mañana te odiarán. Porque es el evaluar, el considerar siempre que las acciones humanas están en constante evaluación. Y ese es un problema en Latinoamérica y en general y en el Perú. No nos gusta evaluar nuestras conductas, no nos gusta evaluar nuestras políticas públicas, no nos gusta evaluar nuestras leyes, no nos gusta evaluar nuestro trabajo. Y lo que vamos a aprender hoy día es que cuando yo termino mi proyecto de ley, tengo que hacerle una revisión, tengo que evaluarlo, tengo que ser crítico de mi propio proyecto de ley. Esto es muy importante. Hay una palabrita, tengo la costumbre, por ejemplo, y cuando los que trabajan conmigo en comisiones se quedan, me dicen, doctor, pero si usted es el experto, ¿por qué nos da el dictamen para leer? Porque se me puede haber ido a una coma, se me puede, puedo haber tipeado una palabra mal. Y si tú no sabes dictaminar o no sabes de la materia, léelo por lo menos para que te formes una idea de lo que tratamos en la comisión. Para que tengas claro cuál es el trabajo, la misión, la visión de una comisión dictaminadora como de cualquiera de las especialidades. Y me ha funcionado muy bien como motivadora. Hay veces, y es increíble, que el personal auxiliar o técnico le ha puesto más empeño que el personal profesional. Porque el personal profesional cree que ya todo lo sabe, que ya todo está acabado, que todo es perfecto. Y no hay nada perfecto en la vida. Todo es perfectible. Todo es mejorable. Nada está acabado. Si estuviera acabado, ya no estaríamos aquí los humanos. Ya seríamos dioses o seres celestiales. Pero en fin, ese es el gran problema que tenemos. Y lo que vamos a hacer hoy día es hacer un chequeo de conclusiones y recomendaciones de lo que podría ser nuestro proyecto de ley. Y al final de eso, vamos a hacer también un chequeo. No de los tres proyectos, les voy a dejar dos. La tarea dice tres, pero voy a hacer, teniendo en cuenta que están en semana de representación, solo dos proyectos de los que he venido dando para que ustedes me saquen sus conclusiones. Muy bien. Dicho esto, entramos al tema. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la finalidad de una lista de verificación? Lo primero es, la primera gran pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿cuáles fueron las opciones que alcanzaron mayor consenso? ¿Cuáles fueron las opciones que tuvimos para solucionar el problema que tuvimos al frente? ¿Qué alternativas de solución? Y como todo en la vida, vamos a tomar una decisión sobre todo, sobre una alternativa de solución. La alternativa, el ser humano toma decisiones todo el tiempo. Lo que pasa es que no las valoramos y no las determinamos. Desde las decisiones más simples hasta ¿y le compramos el sándwich de la esquina? ¿O a quién le compramos el pan? Si al frente de nuestra casa hay tres panaderías, ¿a cuál de ella le compramos? ¿Bajo qué criterios? Entonces, lo que tenemos que ver es una lista de verificación con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de las reglas técnicas legislativas desarrolladas durante todas estas semanas. Vamos a revisar nuestro proyecto de ley para ver si hemos cumplido con las reglas de técnica legislativa. Esta lista de verificación busca facilitar al funcionario público una vez que ha finalizado la elaboración de la propuesta normativa una revisión rápida y breve sobre la calidad de técnica del proyecto elaborado. Socialicemos nuestro proyecto con nuestro entorno. No creamos que tenemos el conocimiento final. Y aquí es importante vuelvo a repetir porque van a vincular al objetivo y a la misión ya sea de su despacho parlamentario o de una comisión y aquí les voy a poner un ejemplo de la diferencia de la visión anglosajona de la visión latinoamericana y que siempre lo repito en mis clases. Ustedes saben que ahora mucho se habla de los coaching motivadores de los objetivos de las empresas de las instituciones estatales para que el funcionario o el trabajador se vincule a la misión y visión de las instituciones y de las empresas. Muy bien. Allá por los años sesenta y tantos cuando se trazó el gobierno de Kennedy y que tenían que llegar primeros a la luna porque toda la carrera espacial se la estaban ganando los de la Unión de República Socialista Soviética enviaron a su mejor motivador no se llamaba coaching en esa época sino a una estratega empresarial para que les enseñe la visión y misión de lo que estaban buscando en la NASA. Este señor gracias Eduardo este señor llega a la NASA conversa con los dirigentes con los líderes con los que dirigían y estaba el gran auditorio esperándolo y antes de eso decide ir a los servicios porque él da unas motivaciones de dos horas más o menos a refrescarse y a tener todo listo para ir a la sesión y era muy propio y es muy propio de algunas instituciones norteamericanas y de los restaurantes más finos que siempre haya una persona en los servicios que te alcanza el champú te alcanza las toallas te alcanza perfume incluso. Esta es una tradición que teníamos en el Congreso peruano también allá por el año 2001 cuando llegué al Congreso peruano en el baño de congresistas había una persona siempre atento con toallas o papel toalla colonia champú lo que necesitaran ahí en el baño de congresistas igual me imagino en el baño de damas pero bueno el hombre entra al baño enorme encuentra este señor de raza afroamericana va a los servicios regresa se lava le alcanza la toalla se seca y lo queda mirando al afroamericano y le dice señor ¿y usted qué hace aquí? esa fue la pregunta ¿y usted qué hace aquí? ¿qué creen que respondió el afroamericano? a ver alguien si no ha escuchado yo ya lo he escuchado ¿qué creen que respondió del afroamericano? ¿nadie? ¿nadie se atreve a dar una hipótesis de respuesta? ¿saben cuál fue la respuesta? me voy a sentir que estoy solo y ustedes solamente se han conectado si nadie me estoy trabajando ¿ah? estoy trabajando estoy trabajando bien por ahí por ahí va ¿saben qué le respondió? estoy ayudando a llegar al hombre a la luna el que limpiaba los servicios el que alcanzaba la toalla tuvo esa respuesta estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna el hombre se quedó mirándolo le dio la mano salió se fue al auditorio y le dijo señores no tengo nada que enseñarles porque si el que limpia los baños tiene claro cuál es el objetivo de esta institución estoy seguro que todos ustedes también lo tienen claro cuál es su fundamental estrategia aquí cuál es lo que desean y todos en coro respondieron que el hombre llegue a la luna que el americano llegue a la luna la pregunta es cuál es el objetivo de su proyecto de ley lo tienen claro tienen claro que buscan con su proyecto de ley tienen claro qué hacen en un despacho congresal tienen claro qué hacen en una comisión con los proyectos de ley partamos por eso por eso es que es necesario siempre tener los objetivos claros para poder hacer una evaluación clara entonces se trata de de que se tenga un instrumento de control y consulta para asegurar que se tiene en cuenta todos los puntos importantes durante el proceso de elaboración de una iniciativa legislativa y que esta iniciativa legislativa esté apuntando a lo que nosotros queremos siguiente por favor debemos respondernos a las siguientes preguntas es un reflejo de la decisión política que motivó la propuesta normativa nuestro proyecto de ley realmente cumple con lo que deseaba nuestro congresista con la decisión política de ser negativa entonces hemos optado por otra vía es necesario aprobar un dispositivo normativo sobre la materia y volvemos al tema queremos muchas veces matar con una ley un piojo cuando no es necesaria una propuesta normativa el objetivo que se quiere alcanzar necesariamente tiene que hacerse por un dispositivo de rango legal o tiene que ser por un dispositivo superior de rango constitucional todos promulgan y es bien fácil el discurso muerte a los violadores muerte a los corruptos y voy a presentar mi iniciativa de ley al respecto será a través de una ley que yo puedo realmente hacer cumplir la decisión política que tengo de muerte a los corruptos y muerte a los violadores si no he hecho mi tarea diré que sí si he hecho mi tarea diré que no porque es un tema constitucional y solo un tema constitucional o un tema de ir más allá al núcleo de constitucionalidad y tener que renunciar a los tratados que ha firmado el Perú sobre derechos humanos renunciar a la corte interamericana de derechos humanos y eso es una de las grandes ¿cómo le podemos decir para no ofender dicotomías para utilizar un término constitucional? la corte interamericana ¿dónde funciona? ¿saben? tienen sede en Estados Unidos ¿no es cierto? dicen ¿va a sencionar la corte interamericana? no vamos a Estados Unidos vamos a Washington porque ahí funciona la sede de la corte interamericana muy bien la pregunta es ¿estados unidos ha firmado la corte interamericana de derechos humanos? no no ¿por qué funciona ahí? si no ha firmado si no es país firmante yo siempre he cuestionado el tema de que se odia o se repudia o se cuestiona las costumbres americanas pero la corte interamericana de derechos humanos vamos y la instalamos en su país en un país que no la ha firmado curioso ¿no? doctor doctor ¿me permite? si por supuesto doctor o sea habría que pensar de que Estados Unidos como el modelo de democracia se respetan los derechos humanos y si miramos hacia Centroamérica y Sudamérica obviamente no pasa eso pasa que en nuestros países se tiende mucho a no respetar los derechos humanos sin embargo en Estados Unidos no suele pasar eso entonces habría que pensar en todo caso que no tienen esa necesidad de ingresar ni a la comisión ni a la corte porque en ese país si se cumple lo que en otros no se cumple esa es más o menos mi idea ¿no? gracias no es tanto así lo que pasa es que la corte interamericana se ha convertido en un supra en una supra supra corte y los americanos más allá de su corte suprema no van a renunciar a su autonomía tampoco Estados Unidos es una panacea se violan derechos humanos en Guantánamo sector en Cuba una porción de Cuba donde que poseyeron los americanos Guantánamo están los presos políticos norteamericanos pero no de ellos los traídos los musulmanes los terroristas son traídos ahí y son cárceles sumamente duras donde la violación de derechos humanos bajo los cánones que conocemos es fragante pero lo que pasa es que ellos no lo firman porque no quieren nunca renunciar a su autonomía la corte suprema norteamericana es la máxima palabra ya no sería la máxima palabra tendría que ir al tribunal de la corte interamericana de derechos humanos entonces es un tema de políticas mucho más amplio que no lo vamos a debatir pero si dejo resaltada la contradicción ¿para qué? para hacernos esta pregunta que hacíamos ¿no? es el objetivo que quiero alcanzar necesariamente tiene que ser un dispositivo normativo de rango legal no o si puede ser no porque es un decreto supremo es una norma de menor jerarquía una resolución ministerial o porque es una de mayor jerarquía como la constitución aquel que nos venda el cuento que vamos a matar a los violadores y vamos a matar a los corruptos oye un momentito eso no se puede hacer de facto primero tendremos que renunciar al tratado y luego de renunciar al tratado que por lo menos son cuatro años tenemos que modificar la constitución si es que lo queremos hacer en un orden legal constituido lo otro es dictadura y cuando termine la dictadura la corte los va a juzgar a esos que violaron la constitución se analizó la constitucionalidad de la iniciativa y su coherencia con el ordenamiento jurídico de lo que les estoy señalando entonces yo no puedo poner pena de muerte porque estoy restringido por mi constitución y por la corte interamericana esa es otra de las razones porque Estados Unidos no firma ellos tienen pena de muerte en muchos estados y no solamente para terrorismo corrupción para delitos graves homicidio por ejemplo estos homicidas en serie van a cadena perpetua y les ponen su ampolletazo y buenas noches los pastores y se acabó el problema se analizó todo el marco nacional e internacional que regula la materia que es lo que estamos señalando entonces hay que tener mucho cuidado jurídico mucha formación jurídica para hacer este análisis oye mi norma es simple atenta contra una norma de rango de atribución de gobiernos locales gobiernos regionales ergo va a modificar una norma orgánica que requiere votación calificada la magnitud más uno del número legal no es suficiente una ley simple necesito modificar la constitución pero no solamente necesito modificar la constitución sino que tengo que renunciar a ciertos tratados internacionales entonces es toda una secuela al respecto esa es la primera análisis que tenemos que hacer concluido lo deberíamos haber hecho al comienzo pero de una vez terminado y formulado nuestro proyecto nos volvemos a hacer las mismas preguntas oye está muy bonito que los corruptos van a ser fusilados pero oye esto no pasa por una modificación constitucional y luego me pregunto oye no solamente es una modificación constitucional sino es la renuncia a tratados internacionales entonces todo eso reflejado en las preguntas que he señalado siguiente se consultaron otras fuentes del derecho doctrina jurisprudencia costumbre legislación comparada y proyectos de dispositivos normativos similares o relacionados oye mi proyecto de ley quedó macanudo y de repente se lo consulto a alguien y me dice oye pero lo que tú estás proponiendo ya se propuso en Libia o ya se propuso en Venezuela o ya se propuso en Bolivia o ya se propuso en Chile y los resultados no fueron los esperados o el resultado fue muy satisfactorio o tuvieron problemas y tuvieron que modificar la norma ¿la has revisado para evitar que se den esos problemas en tu norma? uy no revisé derecho comparado no revisé legislación comparada ah mi problema ese es mi problema no está en legislación comparada no está en otros dispositivos pero si está en doctrina si está en jurisprudencia si está en costumbre por ejemplo por ejemplo un ministro censurado puede volver a ser nombrado ministro dentro del mismo gobierno puede ser nombrado en otro ministerio oye reviso la legislación comparada no hay nada reviso en mi legislación nacional no hay nada si se puede bacán oye has revisado doctrina has revisado los principios de la jurisprudencia de repente en otros países o la costumbre parlamentaria o las costumbres democráticas eso se escribe poco pero hay bibliografía y vas a encontrar que la doctrina y la costumbre parlamentaria te dice que no debería porque eso es entrar en conflicto entre órganos constituidos es no haber entendido la esencia de la censura política pero está en doctrina y como no está en norma no faltará por ahí ah ahí tengo una modificación reglamentaria para ponerlo en el reglamento pero lo que pasa es que casi toda latinoamérica están últimamente las constituciones y los reglamentos del parlamento teniendo que especificar todas las conductas porque nuestros comportamientos no son comportamientos democráticos ni son comportamientos arreglados al respeto de la diplomacia entre grupos parlamentarios se consultaron otras fuentes del derecho doctrina jurisprudencia costumbre porque lo más fácil de consultar es la legislación comparada se consultaron estudios especializados publicaciones o estadísticas al respecto y tengo un lindo proyecto analizar o proteger a los gatos vagabundos oye tengo una estadística de cuántos gatos vagabundos hay en Lima o perros vagabundos tengo una estadística de producción de algunos temas muchas veces el tema suena muy bonito muy rebombante pero no tengo estadísticas al respecto entonces hay que ver estudios especializados publicaciones estadísticas tiene mi proyecto de ley o no lo tiene o simplemente me he dejado guiar por lo que me han dicho porque es muy latinoamericano de dejarse llevar por lo que nos han dicho incluso alguien señalaba por favor apague su micro sé que está viendo el fútbol pero déjenos seguir entonces la pregunta es si no tengo datos estadísticos el dicho no lo he corroborado latinoamérica se dice que es muy dada al chisme a la bola a la información sin contrastar y eso se contrasta solo con estadística si Luis Trinidad si doctor muchas gracias buenas noches con todos los presentes una consulta doctor el día de mañana se ha convocado a un pleno en plena semana de representación para evaluar la reconsideración planteada respecto a la moción de censura consulta esto es legal es adecuado a ley se apega a ley se respeta el reglamento la constitución además fuentes de derecho como usted lo acaba de plantear o ese es un llamado irregular lo que ha que se ha realizado ese es mi consulta doctor ¿sabes lo que es colisión de normas? ¿conocen de colisión de normas? ¿qué pasa? hay dos normas que aparentemente colisionan la norma de la semana de representación y la norma de la censura entonces ¿qué pasa? lo que se debe buscar siempre es el consenso o buscar una alternativa de solución ¿ya? el sopesar ¿qué pasa? que la ley el reglamento del congreso en este caso que tiene fuerza de ley está en los dos casos uno censura dos semanas de representación ¿ya? ambas son funciones parlamentarias control parlamentario representación ¿pero qué pasa? la de la censura tiene plazos establecidos dentro de el reglamento ¿y cuáles son esos plazos? que se debe votar del cuarto al décimo día la primera votación ha sido el cuarto si se vota después del décimo día acto está viciado con responsabilidad de la mesa directiva por no haber cumplido el reglamento por otro lado estás con la imposibilidad de que tienes la semana de representación pero dada la coyuntura tienes dos temas más el tema de semipresencialidad que pueden haber congresistas presentes y congresistas que puedan votar virtualmente y en esta coyuntura lo que se tiene que primar es porque los dos derechos se mantengan y la manera de mantener esos dos derechos es que se ejecute dentro de los diez días y la convocatoria es correcta porque no está suspendiendo la semana de representación solo está haciendo un llamado y es más estoy seguro que oficialía mayor ha tomado las previsiones para habilitar pasajes para que los congresistas puedan llegar a sus abunciones va a habilitar seguro los recursos necesarios para que puedan cumplir la y les pongo una situación que se dio ya en el congreso y hay un precedente al respecto hace muchos años hace muchos años un oficial mayor no voy a mencionar el nombre por el pecado de que todo lo sabe no consultó ni con DGP ni con nadie a la hora de votar la ley de presupuesto y se votó la ley de presupuesto un día viernes a las 10 de la noche muchos congresistas salían al siguiente día de viaje cuando terminaron y cerraron la sesión los del ministerio de economía le dijeron que la votación era inválida porque el reglamento del congreso dice que la ley de presupuesto se aprueba con la mitad más uno del número de congresistas presentes y no se había logrado la mitad más uno de congresistas presentes de congresistas hábiles perdón no de los 130 sino de los que estaban habilitados y al no haberse alcanzado el número quedaba sábado y domingo no como esta pandemia que nos ha hecho que los sábados y domingos se trabaje normalmente se respetaba mucho los sábados y domingos en esa época y se iba a presentar tenía porque el lunes ya era primero de septiembre perdón este hasta el 30 de no de hasta el 30 de octubre creo que es la ley de presupuesto no se me va ahorita la fecha pero el asunto es que estaban en el límite de la fecha porque si no se aprueba la ley del ejecutivo que tuvieron que hacer todas las movilidades del congreso se comenzaron a llamar y todos comenzaron a trabajar desde las 12 de la noche en que se habían dado cuenta del error y convocar a un pleno extraordinario día sábado a las 3 de la tarde o 4 de la tarde porque no en la mañana inmediatamente porque tenían que movilizar a los congresistas que habían salido de la capital que a que vengan por sus propios recursos o mandar vehículos a traerlos de sus casas o de la localidad donde estuvieran para hacer una nueva votación y la nueva votación se hizo por supuesto le costó la cabeza al oficial mayor se cumplió con presentar el día domingo la ley del presupuesto al ejecutivo y el día lunes hubo nuevo oficial mayor porque fue un gran error en ese momento el tema ahora es que si respetamos la semana de representación la censura se estaría incumpliendo el plazo establecido por el reglamento no se está suspendiendo la semana de representación se está solamente habilitando una fecha para ello y estoy seguro que han habilitado los recursos para ello eso son ya decisiones administrativas de otro rango pero la decisión desde una perspectiva reglamentaria y una respectiva constitucional que cuando hay aparentemente conflicto entre las dos normas lo que se debe buscar es solucionar el conflicto sin que se colisionen las dos sin que haya la vulneración de algunos y no se está vulnerando porque no se está suspendiendo la semana de representación correcto esa es la respuesta al respecto que va en el encaje de lo que estamos viendo doctor una consulta adicional al tema que está comentando sin embargo en la sesión del 23 el presidente del congreso al finalizar la sesión hizo referencia que se solicita el trámite de aprobación del acta y como no ha habido oposición expresamente dijo ha sido aprobada señores congresistas se levanta la sesión entonces no se tendría por aprobar los acuerdos en ese acta lo cual porque dio cuenta antes de eso de la reconsideración hay dos cosas también cerrada el acta y no presentada la reconsideración no debería presentarse o atenderse la reconsideración sin embargo sin embargo hay un acuerdo de la era de Henry Piz cuando fue presidente de la comisión de constitución o presidente si presidente de la comisión de constitución que dice lo siguiente que se puede presentar reconsideración así se haya aprobado el acta siempre y cuando no se hayan ejecutado todos los acuerdos está en el libro de manual de técnica en el manual de comisiones en el libro de manual de comisiones está pueden entrar a buscar ahí el acuerdo que fue ratificado por el pleno fue una consulta que le hicieron a constitución y fue ratificado en el pleno y ese acuerdo establece que incluso habiéndose aprobado el acta y no habiéndose dado cuenta de la reconsideración cabe presentar reconsideración siempre y cuando no se hayan ejecutado los acuerdos en este caso el primero da cuenta de la reconsideración y luego cierra el acta así que no hay problema porque la reconsideración está en el acta y la reconsideración tiene que votarse ya entonces no es que no se puede ¿por qué? porque el acta se ha cerrado pero se ha dado cuenta previamente de la reconsideración ese es un tema por eso hay que revisar siempre el detalle fino mi abuelo decía que el diablo está en los detalles y siempre basado en una premisa esta ya es mi cosecha una media verdad es una gran mentira la media verdad es que cerraron el acta la gran mentira es que no se da no se dice que previamente se dio cuenta de la reconsideración ¿ya? entonces hay que tener siempre cuidado con esos temas bien sigamos pero ahí va ahí va el tema ¿no? justamente ya revisamos estadística se evalúa el impacto podría tener la propuesta desde el punto de vista social económico y político que es en lo que estamos justamente estamos evaluando una decisión un proyecto de ley desde la perspectiva de una decisión social económica y política ¿cuáles pueden ser las consecuencias de dejarlo para después de la semana de representación ya vencieron los 10 días? ¿se ha identificado adecuadamente quién es el proponente o autor de la propuesta normativa y sus competencias? esto es muy importante ¿por qué? porque a veces ponen los congresistas que suscriben y resulta que mi congresista Perico los palotes es el autor pero a la hora de firmar como mi congresista es tímido firmó abajo y arriba firmó Pepe el Vivo y le puso grandote Pepe el Vivo y a la hora que entra a trámite documentario buscan la primera firma y encuentran grandota Pepe el Vivo autor del proyecto Pepe el Vivo y Perico los palotes que fue el autor con su asesor que no puso el nombre del proponente quedan en el olvido y además establecer como hemos revisado ya desde la primera sesión de aprendizaje que competencias tienen tengo realmente competencias para crear un ministerio tengo competencias para crear una dirección sectorial y ese era el caso fueron consultados los autores los actores interesados fueron consultados y en este caso siempre tenemos que tener en cuenta que en todo proyecto de ley como hemos venido diciendo alguien gana alguien pierde y eso es en todo señores tenemos que grabarnos en todo siempre en las decisiones de la vida alguien gana alguien pierde hasta la decisión que tomamos de comprarle a una de las tres panaderías esa panadería gana y las otras dos pierden pero siempre va a haber ese tema y hemos que consultar para ver siempre la menor afectación al respecto siguiente por favor es un gran dilema que tenemos y como le refería Woodrock Wilson decía que el discurso más difícil de hacer es aquel que es muy corto igual el título de la propuesta normativa debe precisar su alcance e integridad en forma breve y sucinta cuando yo soy capaz de colocarle a mi proyecto de ley un nombre que refleje lo que es mi propuesta normativa de manera breve y sucinta habré empezado ganando y evitar esos nombres rimbombantes a veces ponemos nombres muy de bombos y platillos pero que no reflejan realmente el contenido de nuestra propuesta legislativa cuántas veces he visto proyectos de ley ley que busca destruir el analfabetismo en el Perú escucha que normas estará que estará estableciendo para combatir el analfabetismo va a destruir dice el analfabetismo artículo único declárese de interés nacional la lucha contra el analfabetismo estamos vendiendo humo vendiendo humo entonces siempre el título o propuesta normativa precisa su alcance e integridad en forma breve y sucinta el objeto de la propuesta normativa debe ser viable y único fáctico práctico viable luego revisar si nuestra estructura de fórmula legal se ha constituido adecuadamente eso pasa por lo que hemos señalado utilizar los métodos inductivo deductivo deductivo inductivo es decir tener un orden lógico en nuestro pensamiento como lo establece el manual primero la norma del objeto de la ley la finalidad luego la estructura y así sucesivamente es como cuando nos dicen describe un ser humano yo no puedo decir pies tronco cabeza brazos tenemos que tener un orden cabeza tronco y extremidades pero esos tenemos que tener siempre un orden lógico para nuestra fórmula legal se ha evaluado la incorporación de un título preliminar cuando lo requiera de anexos de definiciones la parte dispositiva respeta el orden lógico de las disposiciones normas iniciales organizativas prescriptivas etc tal como lo hemos venido desarrollando siguiente una de las maneras de revisar nuestras fórmulas legal nosotros todavía somos seres visuales y tactiles muchas veces revisamos en la pantalla de la computadora y no encontramos el error pero cuando lo imprimimos cuando hacemos una impresión de nuestro trabajo y lo comenzamos a ver dice pero oye como he sido capaz de escribir esto porque somos más visuales y de contacto todavía con el papel las nuevas generaciones son totalmente digitales todos lo hacen en la computadora los que estamos arriba de los 35 hacia arriba todavía tenemos que tener una impresión un papelito con la impresión respectiva por ejemplo hago mi pre registro de sus notas de ustedes en los grupos y luego lo entonces todavía somos amantes del papel al respecto pero es un mecanismo es una técnica también de poder revisar adecuadamente hacer esta revisión final se han respetado los criterios de redacción de división y agrupación de artículos la fórmula normativa se ha redactado en tiempo presente y modo indicativo la fórmula normativa se ha redactado en tiempo presente y modo indicativo estamos repitiendo las dos cosas y esto es importante porque repetirlo reiterarlo porque muchas veces a la hora que redactamos la norma pensamos en que podrán en futuro y cuando es pueden no entonces hay que siempre estar con eso es que la norma es en tiempo presente no en tiempo futuro y ese es uno de los más constantes errores de los tiempos verbales en las normas ponerlos en tiempo futuro o incluso algunos ya eso es mucho más grave lo ponen en tiempo pasado pero en fin ese es si no han llevado pues este cursito siguiente luego pasamos a leer nuestra exposición de motivos a evaluar nuestra exposición de motivos y en la evaluación de nuestra exposición de motivos lo primero que vamos a ver es lo siguiente si hemos fundamentado adecuadamente la necesidad de la propuesta legislativa con orden lógico y bajo la premisa que siempre hemos venido hemos determinado realmente cuál es el problema que pretendemos atender el problema que pretendemos aprender atender es un asunto de interés público y un asunto de interés público que involucre como dice el tribunal constitucional la organización del estado para que tengan una idea me pareció broma y entré y llamé a un amigo en argentina y me dijo que era realidad estaban formando los argentinos un grupo por supuesto el grupo en el poder porque es un mecanismo de distraer al pueblo y es prestigiar al parlamento dicho sea de paso se iba a formar un grupo investigatorio para determinar por qué determinadas figuras del álbum de figuritas estas del mundial no circulaban o por qué había escasez de figuritas yo les pregunto ¿hay asunto de interés público ahí? ¿hay un orden lógico en eso? está bien que los argentinos vivan coman sueñen y demás con el fútbol pero ya es un grado de desproporción total teniendo una inflación como la que tienen y teniendo una crisis económica como la que tienen para que el parlamento se esté ocupando de temas que entre comillas son asuntos de interés público pero en fin entonces la exposición de motivos fundamenta adecuadamente la necesidad de la propuesta normativa con orden lógico en la fundamentación se incluye el análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la propuesta planteada se incluye la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico se ha descrito de manera suficiente el problema y sus antecedentes se expone y se justifica los aspectos más relevantes de la propuesta normativa se justifica los plazos porque hay leyes que establecen plazos por ejemplo ahorita he estado trabajando antes de entrar con ustedes una ley para una titulación de predios y el plazo que se estaba otorgando era de dos años y dada la experiencia de la burocracia estatal las mismas opiniones concluyen que debe ser como mínimo cinco años entonces hay que tener en cuenta eso si los plazos realmente se ajustan o se justifican se justifica la creación de entidades cuando vienen del ejecutivo por ejemplo el proyecto de ciencia y tecnología por más de que estemos o no de acuerdo se justifica se cita todas las fuentes utilizadas para elaborar la propuesta normativa señores estamos en la época del conocimiento todo lo tenemos en google pero debemos rendir tributo a quienes han elaborado esa información no podemos piratear información sin mencionar las fuentes de a dónde hemos recogido eso es trascendental sobre todo porque si no es el congreso existen los medios de prensa también que fiscalizan los plagios de proyectos de ley y ha habido en anteriores periodos parlamentarios escándalos muy grandes por plagios de proyectos de ley sobre todo porque no se han citado las fuentes siguiente por lo que hemos hecho la sesión pasada si ha incluido un análisis costo-beneficio de la propuesta normativa se ha identificado se ha identificado los actores que serían afectados directa o indirectamente de aprobarse la norma quienes ganan quienes pierden se ha explicitado de manera que se verían impactados los actores con beneficios o de costos se ha considerado los gastos que implica la implementación de la propuesta normativa se ha detallado los cambios normativos que se producirán a consecuencia de la aprobación de la propuesta normativa ¿estás seguro de que la propuesta normativa no modifica alguna norma no especificada? entonces esto último es fundamental ¿por qué? porque muchas veces somos inspirados por el Espíritu Santo y comenzamos a redactar nada más una fórmula legal y nos creemos descubridores de la pólvora y a la hora del análisis nos damos cuenta que lo que estamos señalando ya está legislado o en un código civil o una ley especial o está establecido otro mecanismo vía jurisprudencial entonces eso también tenemos que tenerlo muy claro al respecto que no la cohesión entre normas que tenemos claro que si modifica o no modifica otra norma ¿correcto? siguiente la supervisión del proceso de implementación y evaluación del impacto regulatorio que habrá de implementarse en la propuesta regulatoria la etapa final considera el proceso de implementación de la propuesta normativa que era definirse en función del tipo de opción que se haya seleccionado esto es importante mucha gente mucha gente no hace ese ejercicio mental cree que su norma es perfecta pero por cinco minutos pongámonos a pensar si esa norma se va a poder implementar si esa norma es aplicable en determinadas realidades por ejemplo estamos en una crisis económica con aumento del precio del pollo de las gallinas del huevo y ustedes creen que será viable la ley hacemos nuestra ley de las gallitas las gallinas felices las gallinitas felices y hablamos de que las gallinitas deben ser sacrificadas sin que sufran que las gallinitas deben ser transportadas para que no se estresen que no deben ser criadas en granjas de hacinamiento sino a campo libre sería muy bonito ¿no? es una norma europea antes de esta crisis de guerra la pregunta es ¿será viable esa norma en nuestro país? hubo otra norma que establecía por ejemplo ciertos requisitos estándares de los camales los camales son los lugares donde se sacrifican animales mayores y se está y se había establecido un plazo perentorio para que se adecúen pero un congresista dijo no nada de plazos esta ley se cumple o se cumple él pensó en Lima la pregunta en las localidades al interior del país ¿han visitado ustedes alguna vez un camal un centro de sacrificio de animales mayores? ¿será fácil que se adecúen? por lo regular son municipales ¿tienen los municipios los recursos suficientes para que se adapten a los requerimientos modernos de sacrificio de animales mayores? no me he dado cuenta pero la norma me ha quedado bonita linda y se adecua entonces ahí viene el tema de los animales incluso hay una ley por ejemplo para facilitar el turismo y facilitar inversión extranjera en Tumbes pero Tumbes el litoral está a 0,50 metros a 0,50 kilómetros de la frontera y tiene un impedimento legal de fondo pero la ley quedó bonita y la ley dijo que el ejecutivo la reglamente esa ley tiene casi 18 o 19 años tal vez un poco más y hasta ahora no se reglamenta y no se reglamentará nunca porque contiene un imposible jurídico porque no hemos hecho esta evaluación es importante determinar si existen los mecanismos adecuados para garantizar la implementación de la propuesta y aquí calientito calientito yo les pregunto los centros poblados tienen aparato administrativo disculpenme me fui unos minutos la pregunta que lancé a la sala es los centros poblados poseen aparato administrativo contable financiero proyectista poseen eso los centros poblados no la mayoría debería contar no no y cuáles son las formas de gobierno según nuestra constitución gobiernos nacional gobiernos regionales y gobiernos locales constituidos por gobiernos provinciales y distritales no es cierto no está el gobierno de los centros poblados y por qué no han asesorado a sus congresistas que han aprobado que el canon se lo den a los centros poblados cómo se lo van a dar a qué cuentas a qué aparato administrativo para que lo maneje lo dejo ahí como diría el chavo solo tiene alcaldes exacto y no pensionado no tienen sueldo solamente ejecutan cuando se convierten en núcleos ejecutores que de acuerdo a la ley de núcleos ejecutores siempre y cuando se ascriban a un determinado sector para la ejecución de determinadas obras específicas pero profesor una consulta al ser los centros poblados una subdivisión de las provincias o en otras palabras en realidad es una subdivisión especial que tienen eso se supone que depende directamente de las provincias del distrito los centros poblados dependen de distritos o del distrito entonces la administración va por el distrito no 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 quieren convertirse en distrito doctor buenas noches los distritos tienen el otro doctor ¿me escucha? buenas noches creo que no en Moquegua por ejemplo le pongo un ejemplo los centros poblados tienen alcaldes incluso yo conozco hay municipios de centros poblados que sean los alcaldes se han subido el sueldo o sea alguien más quería hablar ¿me escucha doctor? ¿aló? un sector de la sociedad para que los centros poblados se constituyan en otro mecanismo pero lo que estamos haciendo simplemente es dividir más la pobreza porque los centros poblados tendrían que tener aparato administrativo crearíamos otra burocracia y lo que he venido diciendo en otras sesiones también los distritos cuando se crean solamente la palabra escucha 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 no más doctor le decía que por ejemplo en Moquegua hay una municipalidad de centro poblado de Chen Chen donde el alcalde incluso se ha subido el sueldo recibía creo mil soles y ahora reciben dos casi dos quinientos o tres entonces usted sabe que por ejemplo es una región que el distrito la provincia mariscal nieto recibe canon minero bueno entonces en base a eso se aumenta en el sueldo entonces si no hay un aparato administrativo o sea como es que se aumentan no porque reciben directamente el dinero del distrito al que están adscritos ah correcto en todo caso de la distrital bueno de la provincia solamente es una función es una función delegada por el distrito para los centros poblados en todo caso habría que formular algo que que legalice un aparato administrativo para que puedan obtener pero va a generar más burocracia eso sí eso sí doctor y vas a terminar gastándote la plata en burocracia así como este alcalde que se está gastando más la plata en él que en atender las necesidades realmente del pueblo pero bueno dejamos ahí es un de largo debate es importante determinar si existen mecanismos adecuados para la implementación de la propuesta lo que les estoy diciendo buscar que realmente mi propuesta suena muy bonita pero se puede implementar al respecto debe realizarse un análisis realista del nivel de cumplimiento esperado de la propuesta elegida ya que el impacto identificado solo se consigue si hay cumplimiento por parte de las entidades públicas y privadas afectadas por la propuesta normativa es decir en la medida en que cumplan nuestra norma podrá ser realista y esto lo vamos a corroborar con una frase final que tenemos siguiente y esto es muy importante en nuestra idiosincrasia para estimar el cumplimiento probable de la propuesta conviene considerar el nivel de autocumplimiento que nivel de autocumplimiento tenemos en el Perú y en general en Latinoamérica les puse el ejemplo del pase libre en los trenes en Europa en ciertos países de Europa que es para aquellos que por alguna situación no tuvieron dinero ese día o olvidaron su billetera o están en estado de necesidad ponemos eso en el Perú y tengan la seguridad que esa sería la única vía utilizada y la de pago porque no tenemos autocumplimiento en Latinoamérica un problema educativo y de valores muy fuerte la efectividad y consistencia de las acciones de monitoreo e inspección como no tenemos autocumplimiento tenemos siempre que en toda norma poner nosotros la efectividad y consistencia de acciones de monitoreo e inspección lo que les señalaba en los programas sociales los programas sociales estuvieron funcionando muy bonito y lograron avanzar en reducción de pobreza disminución de anemia infantil y disminución de la deserción escolar en la manera hasta el momento en que había acciones de monitoreo e inspección cuando se quitaron esas acciones de monitoreo e inspección esos indicadores volvieron a caer ¿por qué? porque no tenemos autocumplimiento y lo otro la posibilidad de imponer sanciones por incumplimiento si estas serán suficientes para modificar la conducta de aquellos que incumplen muy típico de latinoamérica en latinoamérica dicen ¿y cuál es la sanción? ninguna hazlo nomás no te preocupes ¿para qué te estás haciendo tantas bolas hombre? si no hay ninguna sanción hazlo o deja de hacer como en el caso de enviar las opiniones a las comisiones si no hay sanción ¿para qué te preocupas? oye que el congresista Perico Los Palotes nos ha pedido el informe y llevan más de 100 días ¿hay sanción? no arrumba el papel por ahí hombre ¿por qué te haces problema? más bien ese que por transparencia ciudadana está pidiendo sí, sí porque ahí hay sanción atiéndelo atiéndelo entonces siempre esto nos obliga a contextualizar nuestro proyecto de ley de nuestra realidad y decir que una ley sin dientes difícilmente la van a aplicar en el Perú también deberá establecerse responsables de la implementación y coordinación entre las entidades públicas involucradas en el proceso de cumplimiento o sea tener claro quiénes son los sectores involucrados y hacerlos responsables porque si no es la del gran bonetón no esto no es mi competencia es del otro el otro no, no, no la competencia es tuya sobre todo en temas tan peculiares como se tratan los temas agrarios de medio ambiente los temas de pesca son temas en los cuales rápidamente se sacuden y te dicen que no es su competencia el proceso de monitoreo debe sustentarse en indicadores que permitan evaluar si se cumplió o no los objetivos propuestos yo les pregunto a muchos de ustedes que de repente ya tienen una estrellita en su haber es decir que su congresista aprobó una ley alguien ha hecho seguimiento en sus despachos cuál ha sido el resultado de su ley cómo ha logrado su ley cumplir con el objetivo propuesto qué ha avanzado qué se ha diferenciado la realidad antes de la ley y ahora con la vigencia de mi ley más bien yo le permítame repreguntarle más bien usted no cree que es una función del congreso que debería tener un estamento que haga verificación de que las leyes que está promulgando sean estén empleadas sean las adecuadas y tengan y cumplan con sus objetivos no creo que eso llegue a cada a cada despacho congresal sino más bien es una densidad del congreso que no nunca he visto que ha reaccionado a eso porque eres obstruccionista te gusta ser obstruccionista cómo vas a juzgar al ejecutivo si ha cumplido o no la ley es una broma es una broma no lo tomes en mano no 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 pero así te respondería el ejecutivo mira en el mundo esto nos estamos sabiendo un poquito de esto pero está relacionado esto es una ponencia que siempre hago de tres horas nomás y es una ponencia básicamente y por ahí me dicen loquito pero bueno ¿qué hago? pues siempre he sido un loquito en el mundo hay tres alternativas para evaluación de políticas públicas y evaluación de normas que construyeron políticas públicas o establecieron ciertas pautas para los ejecutivos la teoría dice que la deben hacer los propios ejecutivos es la más cómoda la data esta la coge Francia ¿por qué? porque ellos tienen una burocracia profesional organizada en que los propios ejecutivos son capaces de verificar si sus políticas públicas y sus leyes se cumplen o han logrado los objetivos propuestos eso se llama evaluación de políticas públicas y evaluación de leyes los otros los americanos y los anglosajones en general que dicen never chambalance mi amigo si esto tiene que ver con el ejecutivo el ejecutivo nunca va a ser una evaluación finedigna siempre va a ser una evaluación de parte y nosotros nos vemos más bonitos o más feos de lo que somos pero nunca vamos a reconocer que somos feos o somos bonitos ¿no es cierto? entonces tu ejecutivo ejecuta yo papá congreso te evalúo si tus políticas públicas o tus las leyes se está cumpliendo y por eso vienes acá y yo que soy el dios del universo no sé si han visto ustedes las sesiones de los congresos norteamericanos ellos arriba y el secretario de estado sentado abajo oiga señor y el gasto público para la uria ¿qué fue? ah no lo pudo ejecutar ¿no? ¿cuál es la dependencia encargada de esta? vamos a desaparecer esa dependencia pues porque no sabe vamos a crear otra porque usted no esa dependencia no sirve puto se acabó hacen en los parlamentos el control esa es la visión anglosajona y hay una tercera visión que dice que hay que crear un ente autónomo y algunos dijeron ah esa es la contraloría ah un momentito primito no es la contraloría la contraloría la contraloría ve procedimientos administrativos y temas de corrupción en ejecución de los procedimientos para ejecutar una determinada obra una determinada política pero no miren el resultado de la política entonces nos quedamos ¿y quién entonces tiene? los anglosajones tienen la razón desde mi perspectiva el congreso y el congreso debería formar una unidad especializada integrada también por congresistas del control algunos dicen que si existe que es la cuenta general de la república no es tampoco porque la cuenta son resultados en sí después de al año siguiente después que ya murió aquí son resultados en procesos resultados en estadística pura y llana vuelvo a repetir el ejemplo que les estoy poniendo de los programas sociales ¿por qué los programas sociales en determinado quinquenio tuvieron excelentes resultados y por qué los programas sociales posteriormente cayeron y van a encontrar que dijo Mahartou he vuelto ¿me escuchan? sí sí ha vuelto sí se volvió a ir ya ya estoy regresando ya regresó creo que regresa por segundos no se escucha estamos haciendo una despedida profesor porque ya se va se va y regresa por favor un minuto un minuto el internet sí hola estoy de regreso ¿me escucha? sí se escucha muy bien sí se escucha ya estoy desde mi celular y bueno les decía que el tema es que las políticas públicas tienen que ser debidamente evaluadas y la evaluación de esas políticas públicas pues y de las leyes pasa por que los congresos tengan realmente un pie de la balanza sean los que realmente evalúen ¿no? lamentablemente tenemos el problema que no siempre sucede esto y que hay una tendencia a no hacerlo ¿no? tendríamos que formar tipo una comisión permanente de congresistas encargado de evaluar sería como una comisión especial más y equipos técnicos muy especializados para comenzar a seguir políticas y de lo contrario pues no no vamos a ver ¿no? ahí por ejemplo podríamos hacer un estudio que si la interoceánica realmente fue una política pública en la cual el congreso lo hicieron participar por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nos traen esas obras para que el congreso las declare de necesidad y prioridad es por alguna razón para comprometer al congreso y decir que no tenemos tránsito hasta ahora a pesar del tiempo transcurrido ¿no? no se tuvo los resultados esperados para evaluar también que también participó el congreso a través de una ley en el tema de la refinería de Talara y un sinnúmero de leyes que tienen que verse al respecto ¿no? si te escucho usted no cree que deberíamos empezar por casa en vez de demorar tanto en ir y evaluar todos los proyectos todas las leyes que ya se han dado y si y su y su su efectividad en la ejecución ¿no deberíamos tener nosotros en el congreso un ente evaluador de los proyectos de ley antes que salgan? mira en realidad en el reglamento existe pero nadie ha querido implementarlo porque esto lo deberíamos tocar desde el inicio el reglamento dice que hay una oficina especializada de controlar los requisitos de los proyectos de ley ¿en realidad existe esa oficina? no existe ¿por qué? porque nadie quiere ponerle la cascadela al gato a ver ¿qué funcionario sería capaz de decirle a los congresistas que su proyecto no va? a mí me gustaría si incluso cuando el secretario técnico en comisiones se atreve a archivar su proyecto de plano o declarar su proyecto negativo los congresistas se ponen de acuerdo y terminan aprobando y eso lo he visto más en este último quinquenio vigente se molestarían los congresistas si se haría eso no habría tanta mala ley aprobada se fue el profesor nuevamente ¿no? el doctor si parece que si se le fue la señora un minuto por favor no, acá estoy ¿escuchan? sí doctor ahora sí doctor sí doctor ya entonces como les decía el gran problema en el país es de que se le tiene poca fe o valoración a lo técnico y la decisión política termina primando y ese problema pues origina de que incluso esta oficina establecida en el reglamento nunca se haya implementado ¿por qué no se ha implementado? porque los funcionarios no quieren ganarse broncas y que se la ¿cuál es la solución típica ¿no? que lo solucionen en comisión y en comisiones últimamente lo que vemos es que los congresistas se ponen de acuerdo y más bien terminan sacando adelante situaciones que no deberían pero bueno una comisión pues que esté supra o sea supra a las comisiones a las comisiones totales de tal manera que si no pasa por ahí no pasa esa ley y también habría que quitarle esa manera de hegemonía a los portavoces que pueden omitir digamos los dictámenes yo diría yo diría que deberían los voceros los voceros deberían cumplir su función el problema está que ni siquiera hemos sido capaces de establecer que los grupos parlamentarios no se puedan crear tan fácilmente ¿no? vamos a llegar creo si continúa a este quinquenio a 16 y 18 grupos parlamentarios ¿no? entonces por ahí también parte el tema eso no se da a ningún otro parlamento del mundo son 3 o 4 temas se sientan los voceros los técnicos le explican y es vergüenza incluso para un grupo parlamentario eso se establezca ¿no? incluso el manejo de los recursos de los grupos parlamentarios es totalmente diferente en varios países por ejemplo en España si yo soy el vocero del grupo del PP no es que me dicen oye tienes 8 congresistas tantos congresistas y tienes 8 asesores no, no, no me dan proporcionalmente a mi cantidad de bancada una bolsa de dinero esa bolsa de dinero yo veo si contrato 130 cargadores de maletines o 4 de los mejores economistas o por 3 meses por 4 meses para los proyectos que yo quiero después me traeré a 4 de los mejores en ciencias de la salud para el diseño de los proyectos médicos pero no así como en el Perú ¿no? expertos en todo con profundidad en nada profesor ¿en qué parte del reglamento está la que usted dice que existe un órgano de control? el artículo ahorita aquí 7 7 7 luego de verificar que las proposiciones de ley o resoluciones legislativas cumpla con los requisitos reglamentarios formales formales la oficina especializada de la oficialía mayor ¿saben que existe esa oficina? no 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 se ha creado la recibe la registra y dispone de su publicación en el portal sí eso se ha leído aquí simplemente tú presentas trámite documentario te cuenta las firmas ah ya listo sello pa presentado tienen que hacer esa prueba en la 7 7 artículo 77 empezando no más está la oficina especializada doctor pero las bancadas tienen asesores que se encargan de verificar los códigos de ley es la broma de la noche ¿no? poquísimas bancadas realmente lo hacen lo deberían hacer estos grupos que se forman de 4 amigos 5 amigos vinculados por bueno sabe Dios que intereses solamente juntan sus firmas los grupos serios si lo hacen pero son 2 3 en el parlamento no más pero bueno sigamos porque si no estamos en proyectos de ley pero surge esto de la evaluación pues es lo que menos nos gusta y les cuento como anécdota hay proyectos que socialmente son mal vistos y que técnicamente son correctos es cierto ya y les voy a mencionar un caso hace muchos años ya hace como 17 18 años era el asesor de una determinada bancada e hicimos el informe a el jefe de bancada de que ese proyecto no iba eran 2 3 proyectos que no iban uno porque era un lobby y el otro era establecía que el ministerio de salud debería dentro de los los prostíbulos establecer una pequeña un pequeño centro sanitario para que allí se hicieran constantemente el control del VIH enfermedades venerias todas las las trabajadoras sexuales desde una perspectiva médica es correcto porque estás atacando de una manera directa el problema de transmisión de enfermedades sexuales es más la idea era que las capaciten en el uso correcto del preservativo y tantas cosas el tema es que tenemos una sociedad cocufata entonces se dijo de que ese proyecto podía traer entonces el congresista era un médico insistió y no le dieron pase pasaron dos tres cuatro ahí en el cuarto año cuando por lo regular comienzan el quinto año creo que fue cuando comienzan a relajarse las normas de los grupos parlamentarios y el vocero simplemente decía trae tu proyecto párate lo firmo oye fírmale fírmale le firmaron y se publicó fue un día miércoles recuerdo este congresista muy horondo el día viernes se presentó con las principales mamis de los brudeles de Lima de los prostíbulos de Lima en conferencia de prensa alabando su proyecto el día domingo el comercio la república y todos los demás medios y junto con los obispos de Lima era un poco más Sodoma y Gomorra el próximo martes sucedido eso la bancada retiró el proyecto miren ustedes esos son los problemas que se originan pues cuando no se ha hecho un proceso de monitoreo no se ha estudiado indicadores no se ha analizado socialmente todas estas cositas hay que tener mucho cuidado porque como les estoy refiriendo lamentablemente como hacemos un adecuado estudio podemos poner en riesgo todo nuestro proyecto y todo el grupo parlamentario siguiente por favor profesor ¿existe dinero para hacer esas estadísticas cuando uno quiere hacer un proyecto? es que ahora el conocimiento está allí hay estadística que está en el INE hay estadística que está en instituciones privadas el congreso a través del centro miren ustedes no saben aprovechar lo que tiene el congreso el congreso tiene un centro de estudios e investigación parlamentaria el centro de investigación parlamentaria ustedes pueden mandar a pedirles carpetas temáticas sobre determinados temas y ellos van a conseguir estadísticas ellos incluso han firmado convenios con los principales centros de investigación de las universidades peruanas para tener a tenerse escrito a revistas que tienen información y estadística fresca lo que pasa es de que nosotros vivimos en el toletole y una vorágine terrible somos tal vez uno de los pocos parlamentos que tiene la obligación de sesionar todas las semanas no todos los parlamentos sesionan así la principal función es control y representar y se sesiona cuando hay actos de control político y para debatir leyes trascendentes pero bueno es parte de nuestra tradición finalmente un aspecto importante en el proceso posterior a la aprobación de la propuesta normativa es la difusión adecuada de los resultados del proceso ¿no? del lado de las entidades públicas es importante capacitar al personal que estará a cargo de supervisar el cumplimiento y la ejecución de la política pública o de la norma ¿no? para ello deben presentarse los recursos financieros necesarios para el proceso de implementación de las normas ¿no? acá por ejemplo nosotros tenemos la evaluación permite mirar hacia atrás para ver mejor hacia adelante los recursos los impuks las realizaciones los opuks los resultados los opons los impactos impacts la auditoría que controla el gestor seguimiento en que influye la intervención directa la evaluación que influye la intervención indirecta más allá de los efectos sobre los beneficiarios siguiente muy bien hasta ahí haciendo en síntesis lo que buscamos es elaborado nuestro proyecto nosotros mismos ser nuestros evaluadores y con la evaluación final decimos si mi proyecto pasa a los tamices vaya para que sea ya evaluado por las comisiones ¿qué es lo que vamos a hacer? nos quedan en realidad 20 minutos vamos a pasar a revisar no 3 dado que están en semana de representación sino 2 de los proyectos entregados y sobre esos proyectos entregados que vamos a aplicar todo lo relacionado a lo que hemos señalado van a subirlo hasta el 29 de septiembre siguiente lámina por favor por ejemplo este es un proyecto de ley que autoriza a los serenos municipales el uso de armas no letales y capacidad de retención de personas en fragante delito ahí hay varios conceptos que tenemos que ver si han sido debidamente estudiados y miren eso es lo que dice arriba y la fórmula legal dice ley que autoriza a los serenos municipales el uso de armas no letales y capacidad de retención de personas en fragante delito ojo retención cuál es la diferencia entre retención y detención eso lo tenemos nosotros que tener claro en el desarrollo del proyecto de ley lo hemos hecho o no lo hemos hecho ver si ha cumplido o no de acuerdo a todo lo que les he enseñado verifiquen si ha cumplido en este caso les diría que la boquita no va el guión no va falta el subrayado y luego dice la presente ley tiene como objeto facultar a los serenos municipales a utilizar armamento no letal en la lucha contra la delincuencia y la pregunta es que es un arma no letal cuál es la distinción de arma no letal sin embargo aquí en el artículo tercero nos dice que solamente podrá utilizar el gas pimienta y el choque eléctrico son las únicas armas no letales hay otras armas no letales para que vean antes del terrorismo musulmán la policía inglesa no usaban armas utilizaban solo su bastón y eran tan hábiles que a distancia podían incluso hasta lanzar al bastón y hacer tropezar a la persona que querían detener de poder paralizar a una persona con el bastón dado los movimientos con los que eran entrenados pero la pregunta sigue siendo ¿por qué esas dos armas no letales? ¿dónde está su fundamento en especialización? ¿por qué el gas pimienta y el choque eléctrico? luego la obligación de dar cuenta inmediatamente a la policía del sereno este es les pongo como un ejemplo sigamos la siguiente por favor y seguro de vida obligatorio para los serenos miren el nombre rimbombante y eso es todo lo que ha establecido este proyecto de ley siguiente la exposición de motivos la ley orgánica de municipalidades los componentes del consejo nacional de seguridad siguiente el SINASE y donde me habla de armas no letales indicadores de seguridad ciudadanas y pone el INEI de 16 de cada 100 personas de 15 a 15 son víctimas de robo siguiente alguna estadística y al respecto se hacen facultar a los serenos municipales y luego la retención de personas solo podrá realizarse en caso de fragancia ¿y qué es la retención? ¿y cuál es la diferencia de la retención con la detención? ¿saben ustedes? ¿alguien me puede decir qué es retención y qué es detención? ¿qué es la fragancia delitiva? buenas noches la flagrancia sería doctor buenas noches no se escucha la flagrancia es cuando el evento delictuoso ocurre en el preciso instante flagrante es notorio de hecho viene de flagrancia o sea algo que es muy vistoso una luz así es estoy paseando con mi novia y le arranchan la cartera y yo como ciudadano puedo detenerlo o retenerlo corro o tengo en mis manos un objeto y se lo lanzo y hago tropezar al choro lo tumbo sobre el suelo y lo amarro con mi corbata ¿eso qué es? ¿una detención o una retención? no lo estoy reteniendo hasta que vaya a la autoridad competente para que así es retención ciudadana si se puede hacer retener es coger la detención es cuando te esposan y te leen tus derechos yo ciudadano no voy a leer derechos yo sereno no voy a leer derechos simplemente lo detengo lo retengo y lo llevo inmediatamente ante la autoridad policial y lo pongo a disposición de la autoridad policial por supuesto la agraviada hace inmediatamente la denuncia me parece que hay tiempos para retener también porque si no después ya pasa dentro exacto eso está desarrollado nada ¿qué son armas no letales está desarrollado nada ¿y por qué el gas pimienta hay algún análisis por qué el gas pimienta y el choque eléctrico y otro tipo de armas no letales? nada entonces veo que este proyecto está bien flojo ¿no? a ver veamos su análisis costo-reneficio dice no genera gasto al erario nacional pues la función de seguridad ciudadana está en la ley orgánica ¿y con qué las municipalidades van a comprar el gas pimienta y van a comprar las pistolas? ¿esas pistolas se deben registrar en algún sitio o no se deben registrar? ¿cuál es la normatividad sobre el gas pimienta y sobre las pistolas eléctricas? ¿hay alguna normatividad al respecto? ¿hay algo en esto? efectos en la vigencia aprobación de la tienen por finalidad de empoderar con mayores atribuciones a los serenos municipales en concordancia con los objetivos de la ley ley orgánica de municipalidades y la pregunta es si vas a modificar la ley orgánica ¿por qué no lo has modificado? si es una función adicional a los serenos municipales ¿por qué no modificas mejor la ley orgánica? no hay ningún artículo que haya modificado la ley orgánica ¿por qué? entonces eso es lo que quiero que analicen ustedes en las normas hacer una crítica a las dos leyes de las tres que les he dado que hemos hecho ver los cuestionamientos que se podrían hacer ¿correcto? muy bien entonces quedándonos 15 minutos Delia si no hubiera preguntas para pasarlos a los grupos y se pongan de acuerdo y decirles que para la próxima semana para el próximo viernes como he dicho elaboran la metodología de los proyectos de ley que presentarán como trabajo final el trabajo final es un proyecto de ley pero ese proyecto de ley tienen que hacerme la metodología es decir el diagrama del árbol expondrán los grupos el día viernes yo voy a hacer ahí muy breve el día viernes yo voy a demandar 20 a 25 minutos y ustedes pasan a exponer pueden hacer su powerpoint señalar uno o dos los que expongan no tengo problema quienes van a exponer si es uno o dos o todo el grupo dudo que sea todo el grupo son demasiados por grupo pero uno o dos luego yo voy a hacer preguntas sobre el diagrama del árbol y ahí sí tienen que responder los demás integrantes del grupo no el que es puesto sino cualquiera de los integrantes del grupo reglas claritas repeat after me repita después de mi en este caso voy a repetir yo mismo presentan un diagrama del árbol del proyecto de ley que van a presentar como trabajo final que no tiene que ser los mismos que hemos estado viendo ya es un proyecto sui generis original y ustedes que no sea declarativo que no sea declarativo es lo que van a exponer el día viernes van a exponer el diagrama del árbol del proyecto de ley solo eso el diagrama del árbol causas efectos alternativas de solución y a esta alternativa este es el título de mi proyecto de ley perfecto yo les haré preguntas las preguntas no las responde el que expone sino los demás integrantes del grupo cualquiera de los integrantes del grupo cada grupo va a tener un promedio de 10 a 12 minutos para exponer alguna pregunta hasta aquí solo tiene que ser el diagrama del árbol doctor o puede ser el diagrama espina de pescado cualquiera de los dos no hay problema pero si prefieren ustedes el diagrama de espina de pescado hagan el diagrama de espina de pescado pero apliquen una de las metodologías que hemos utilizado pero cuando usted habla de un proyecto de ley está diciendo que hay que hacerlo completo con todas sus partes en tres días nuevo no al viernes es esto el proyecto de ley se les va a dar plazo más plazo el proyecto de ley va a dar sí buenas profesor buenas usted nos está diciendo que el día el día 29 tenemos que presentar las observaciones o las críticas a los proyectos a dos puentes de ley es así y el día también tenemos el día 28 tenemos el examen pero el examen es sumamente sencillo de lo que hemos hecho el proyecto de ley final lo van a presentar el 5 de octubre el proyecto final el lo van a presentar el 5 de octubre así que no tienen problema profesor y el proyecto de ley nosotros lo vamos a crear nuevo exacto es un proyecto nuevo o de repente puede ser un proyecto que pueda estar pero ustedes le van a hacer su diagrama del árbol y lo van a mejorar ojo el proyecto que presenten lo voy a chequear y si encuentro que es tal cual copia de un proyecto antiguo buenas noches los pastores no así tengan durante todos los trabajos 18 18 17 15 ahí quedaron profesor disculpe quiero entender el trabajo para el día viernes es presentar usted dice presentar un proyecto de ley yo entiendo que un proyecto de ley viene con su número presentación título no 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 de motivos anexos no eso es lo que debería ser un proyecto de ley pero voy a a reentender para mí entonces lo que está diciendo es presente su el nombre o el título de su proyecto de ley y a eso háganle el árbol es así así es sino que tú no has en mi lado la metodología no es que primero me llamo José Chirinos Martínez si es que no se juntaron mi papá y mi mamá y mi mamá dio su óvulo y mi papá su espermatozoide que quiere decir eso que yo primero tengo que hacer mi diagrama del árbol para de ahí como consecuencia de mi diagrama del árbol saco mi título de mi problema de mi proyecto de ley ¿me entiendes? claro ahora sí 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 yo yo entendí eso pero cuando tengo presente el proyecto y explique el árbol y ya me mató no 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 es simple es el esquema es el título de la consistencia o de la alternativa de solución doctor el título de la alternativa de solución que finalmente va a ser el título de tu proyecto va a ser el título sí sí así es ya creo con esa explicación que usted me ha dado y si yo lo he entendido ya me han entendido los demás no te menosprecies y de ahí ustedes van a tener hasta el 5 de octubre para que ya armen todo su proyecto perfecto alguna pregunta más mis estimados alumnos ¿cómo quedó Perú ahí los que estaban viendo jugar a Perú? le voy a buscar después porque tengo 4-1 doctor ¿perdió o ganó? no el partido doctor ganó estoy en pleno viaje y estoy siguiendo no se escucha muy bien muy bien bien ¿alguna otra pregunta adicional? ¿qué tal?